Nuestro capítulo de hoy, yo, la verdad, lo entiendo. Entonces, D-Lady, ¿qué me dices? Chico, te diría que tú tienes eso, ¿cómo es que dicen por ahí, Jenny Lu? Este es un ego que pasa el techo, porque vamos a estar claros, papá. Eso es que yo pueda ser feliz contigo, es como mucho con demasiado. Bueno, bueno, eso es una manera de hablar, de decir las cosas, de verdad. Bueno, también, ¿quién quita y termina pasándola bien conmigo? Claro, claro, eso si a ti te interesara el plan. Y por otro lado, si a mí me interesara proponértelo, ¿verdad? Claro. Que no es el caso aquí, señor. Yo como que me voy. No porque esté así como pintada en la pared, ¿no? Pero es porque tengo que ver a la chama. Sí, sí. No, espérame, espérame, que yo me voy contigo. Yo tengo tiempo, no me voy a dejar. Dile a tu papá que me anote la frita. No, 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 tranquila, que yo invito, ¿ok? Es que mira, yo no puedo cobrarle a una muchacha como tú. ¿Y cómo es como yo? Así de despechada como estás. Los dulces están buenísimos. Ahora, qué fastidio con ese jefe Marco Aurelio, venir a traerte trabajo aquí a la casa, ¿no? Un abuso. Sí, hombre, fastidiosísimo. Pero por lo menos me trajo algo. Ay, mamá, por Dios, un poco de carpetas ahí para que trabajaran en la casa. Ay, no, yo por eso voy a ser gerente del hogar. Yo me voy a casar, voy a tener mis niñitas bellísimas, las llevo para el colegio, atiendo a mi maridito, saco la plata del banco, compro las flores. Ay, qué bello. Ay, tan linda mi niñita, tan bonita sus aspiraciones. Ojalá te salga linda y bello ese hombre, porque quiero verte, si se te ocurre votarlo. Ah, hablando de votar. Y me disculpan el término, ¿no? Pero ya que existe una afinidad, una compatibilidad, una amistad con ambas familias, y para evitar momentos peores, tengo que informarles que sí, en efecto, mamá, hermana, papá, Felicita y yo lastimosamente terminamos. No. ¿La votaste? Porque, amigo, eso de lastimosamente, hermana, hermana, terminé con Felicita, suena como que es muy bonito. Bueno, ese no es problema tuyo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Mamá? Qué broma, ¿no? Bueno, así es. Mi amor, ¿a ti no te importa si yo pruebo un pedacito de tu miloja? ¿Puede ser? ¿Será que hoy es el día de la votadera? Porque si ni Gladys tuvo miedo pobre y con tres hijos, ¿con qué cara, Igles? ¿Con qué cara vas a tener tu miedo de votar a Román? Ya, mamá, pero no pongas esa cara. O sea, ahora andas en serio. Todo quedó bien. O sea, te puedes quedar tranquila. Ay, ¿cómo quieres que me tranquilice, amiga? Si yo lo que me quiero es morir. ¿Tú te das cuenta de lo que yo te estoy diciendo? Mi Wi-Fi me terminó, ¿tú puedes creerlo? ¿Cómo me alegra, de verdad? Bueno, o sea... No, 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 es eso, pues. O sea, es que me alegra porque, bueno, amiga, cuando las cosas no están bien, hay que terminar. O sea, yo te recomiendo que te olvides de eso. No, Tati, no, yo no me voy a olvidar de mi Wi-Fi, nada. Es más, tú sabes cómo es la cosa, que esto no se queda así. Yo lo recupero como sea. Ay, amiga. Mira, yo lo primero que voy a hacer es buscar a la cua y más flaca esa. Yo la encuentro como sea, para que ella sepa quién soy yo. Ay, recupera a mi Wi-Fi. Ya, pues ya, relajate y coopera, por favor. Ay, amiga, qué... Ay, perfecto. Tú ocúpate de buscar a esa boba que mientras tanto yo me ocupo de ella. Porque a mí sí que no me va a engañar. Conmigo Luis Fernando va a ser muy diferente. Así que no estás de acuerdo con lo de la guardería. Flanca, no es que no esté de acuerdo. No todavía. ¿Y cuándo más o menos dices tú? Más adelante, Flaca, cuando los morochos puedan hablar y decir si les pasó algo en la guardería, si se sienten mal, si comieron, si los... ¿Sí qué, mi amor? ¿Sí qué? ¿Qué de qué? Bueno, me estabas hablando de las condiciones y los requisitos que los morochos deben cumplir para que tú los dejes entrar en la guardería. ¿Qué guardería? Vamos a ver la guardería. La guardería donde los vamos a meter. ¿Vamos a meter los morochos en una guardería? ¿Qué guardería es eso? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero... Yo quisiera... Yo quiero... ¿Cuál es la guardería que te gusta? Ah, eh, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? No me voy a acordar. El joven que busca a la tal María. Exactamente. Ese mismo soy yo. Fíjese, señora, yo todavía sigo sin saber cuál es el número del apartamento de María. Entonces, al parecer, también su celular no funciona o está mal o algo así. Entonces, usted tendría la amabilidad nuevamente de ayudarme en decir dónde esa muchacha vive. Pero eso sí, no es como las otras que usted me llamó, ni la gordita, ni la viejita. No, no, no. Esta es bellísima. O sea, simpaticísima. Jovencísisísima. ¿Me puede ayudar, por favor? Mire, joven. Sí, disculpa. Una muchacha así tantísima como la que busca usted, no le tengo. Mire, ¿ya devolviste el vestido allá en casa de la señora Eglés? ¿Ya? ¿Todo bien? Sí, todo bien, salvo por un detallito. ¿Qué? El prendedor. Dios mío, el prendedor. Vale, qué cosa. Dime una cosa, Dile y María, ¿en qué carro de qué novio fue que tú se te perdió ese prendedor? Eglés, mi amor, ese postre me cayó pesadísimo. Tengo una acidez horrorosa. Yo no creo que pueda dormir bien esta noche. Qué oportuno, ¿no? Porque podemos aprovechar. Tengo que hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Y cómo de qué sería? Rómulo, dime una cosa. Tú tienes que haber notado que he estado como rara últimamente, ¿no? La verdad, no. ¿Rara como, mi amor? Como cansada, aburrida, harta. ¿Harta? Claro, por supuesto. ¿Con un jefe como Marco Aurelio, cualquiera? Pues no, sabrás que no es precisamente de él de quien estoy harta. Claro, no es que me fascine mi trabajo ni nada de eso, pero mi problema no está en el trabajo. Mi problema está aquí. ¿Aquí? ¿En la casa? ¿Y qué te puede tener tan harta y aburrida aquí en la casa? ¿No entiendes? Tú, Rómulo. Ese es mi problema. Tú eres mi problema. Por eso es que quiero que hablemos, Rómulo, porque... Chico, qué sé yo, por más vueltas que yo le doy en mi cabeza, pues... Yo no encuentro otra solución... Sino... Separarla de ti. Egle, tú me estás diciendo que te quieres separar de mí. Y tú me lo dices así, como si nada. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero estamos hablando de palabras mayores. Por supuesto que me doy cuenta, Rómulo. Te estoy diciendo que tengo un problema serio y que necesito que me escuches. ¿Y yo te estoy escuchando, Egle? De bomba que te estoy escuchando. Pero no me está gustando nada este tema, te adelanto. ¿Y tú crees que es que yo estoy fascinada con el tema, Rómulo? Por Dios, Rómulo, si yo siento que voy a explotar. No, Rómulo, no me mires así. Ven acá. Tú tienes que haberte dado cuenta que nosotros tenemos una crisis, una crisis grave. Desde hace mucho tiempo, años, Rómulo. Yo no puedo creer que a ti esto te esté cayendo de sorpresa, Rómulo. O sea, tú tienes que saber que nosotros estamos mal. Rómulo, ¿tú crees que nosotros estamos bien, así como estamos? Bueno, bien así. Pues así como pasé una fiesta, lo bien que estamos, no. Pero, ¿cómo estamos, Egle? ¿De qué me estás hablando, Egle, por Dios? De nuestro matrimonio, Rómulo. De nuestro matrimonio, chico. ¿Qué es lo que crees tú? Que nosotros podemos seguir viviendo así como estamos viviendo. Yo creo que esta conversación necesita y amerita un trago. Mínimo. Ah, tú no entiendes. Bueno, somos dos que no entendemos. Pero tú no te acuerdas en la tintorería que tú dijiste que tú como que habías dejado el prendedor en el carro de un novio, un fulano novio. ¿Cómo es eso? No, claro que no, sí me acuerdo lo de la tintorería, cómo se me va a olvidar, tremendo susto, ¿sí? Yo dije eso. ¿Dijiste? Dijiste. No, no, mamá mía, eso se ha de decir, de haber sido los nervios, porque es un chiste de ahí más bobo que todo que el de usted. Sí, sí, pero el chiste bobo terminó en un chiste rarísimo, ¿sabes? Porque imagínate tú que el prendedor apareció nada menos y nada más que en el cuarto del hijo de la señora Egle. Bueno, explícame eso, explícamelo. No, disculpe, señor, es que esto no tiene sentido, o sea, disculpe, pero usted está plenamente segura que no hay ninguna muchacha con las características que le estoy dando. Segurísima. Mire, de ser así, yo lo sabía, pero si yo tengo siglos viviendo aquí. Pero es que yo la he dejado varias veces acá. Sí, incluso yo, cuando, la última vez cuando me fui, o sea, ella justamente llegó en ese momento, o sea, y ya tienes que vivir aquí a como de lugar. Mire, pero usted la vio subir aquí, usted la vio entrar al edificio. ¿Ahora qué? No. Disculpe, disculpe lo malo, señora. Le agradezco el fastidio. Entonces, novia, ¿he confirmado que tú no vives aquí? ¿Qué pasa? ¿Tú estás burlando de mí? No tiene sentido. Esto es bien raro. Eso no me parece raro, me parece rarísimo. Tú me vas a disculpar, porque yo al hijo de la señora Klee no lo conozco. En mi vida lo he visto. Yo nunca he entrado para esa casa, mucho menos para ese cuarto. Tú me vas a disculpar, pero a mí no me gusta lo que me estás insinuando. No, yo no estoy insinuando nada. Yo lo que te puedo decir es que ese prendedor apareció ahí. Ajá, pero ¿tú lo viste? ¿Tú viste que apareció ahí? No, yo no lo vi, pero me lo dijo la señorita Cristina. ¿Y no será que es otro? ¿No será que se confundieron de prendedor? Porque mamá, esa gente tiene mucho real y capaz que se confundan y tienen varios prendedores ahí. Esa es la única explicación que yo le veo. Yo no le veo otra. ¿O sí? Mira, Gerson, papito, yo quiero mi casa. Ay, no, yo me quiero muy aquí. Gerson, ¿tú me estás escuchando? Yo no sé qué estás esperando para pedirle a tu mamá en prestado esos reales. No vale, pero que escampe, chamita, ¿y entonces? ¿O tú crees que es muy fácil y muy oportuno llegarle a Gladys así como está ahorita? ¿Ah? ¿Con una qué? ¿Con una historia de que, bueno, no, pero estamos en los reales que nos fuimos? Tú siempre con una excusa. Tú siempre con tu cri-cri, Yurayma. ¿Está cuándo? Es más, ¿tú estás segura que tuviste esa faja de real en el cuarto de Gladys? Ay, de la idemaría, esto está más raro que Marco Jackson. ¿No será que ese grupo entero es solamente un tipo? Ay, mamá, pero qué fastidio, yo ya no estoy saliendo con ningún tipo, ya te dije ya. ¡Cónchale! Además, te puedo ir olvidando del grupo de cifrinitos ese porque resultaron ser un fraude todo. ¿Ah, sí? ¿Un fraude? ¿Todos? ¿Toditos resultaron un fraude? Ay, yo no sé, chica, pero cada vez que tú vuelves a hablar del grupo y del grupo, a mí me sigue pareciendo que eso es lo que tienes cara de varón. De un solo varón. De un varón que le gusta salir con muchachitas como tú, bonitas y princesitas. Ay, mamá, ya, ya te dije que no estoy saliendo con ningún tipo, ya. Mira, es más, ¿sabes quién anda así con una cosa rara, extraña, desde hace tiempo? El hijo de Gabito, el tal Aureliano, el altote ese. El otro día me invitó ahí como a medio salí. ¿A medio salí? ¿Y cómo se come a medio salí? ¿Qué significa eso, chica? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Claro que le dije que no. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Tú quieres que yo salga con él? No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Soy una muchacha como D-Lady, se venga... ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Se venga a enredar con... Bueno, con un muchacho así como tú. Perro, ¿eh? Menos mal que eres mi papá y no el de ella. Por eso te lo estoy diciendo porque soy tu papá. No te metas con D-Lady. Dios, por favor. Yo no me estoy metiendo con ella. Mira, yo pregunté por D-Lady, por preguntar, más nada. Como la vi en un despecho y una cosa... Cosa que no tiene nada que ver contigo. D-Lady es una muchacha trabajadora. Es ingreída. Seria. Es pretenciosa. Educada. Es hija de Gladys. Que ese es el verdadero problema, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, no te equivoques, Aureliano. De verdad, no te equivoques. No te metas con D-Lady. ¿Cómo es posible que venga a echarle esa broma a Gladys? Que toda su vida se ha estado preocupando por D-Lady para que venga a tener que enredarse con... con sinvergüenza. Ah, no, no, no. ¿Cómo es la cosa? ¡Sinvergüenza! Es que yo pensé que había dicho otra cosa. Sinvergüenza. Hola, soy yo. Bueno, mamá. Hola. Eh... Disculpen, yo no quería interrumpir. María, no... Yo voy a subir. ¿Y entonces? ¿En qué estábamos? Está bien, Rómulo, tranquilo. Si tú quieres seguir mudo, perfecto, yo seguiré sola. Total, precisamente, ese es el problema, que me siento sola. Es que ni siquiera me di cuenta cómo ocurrió, en qué momento ocurrió que tú y yo dejamos de ser una pareja. A mí no me preguntes. Yo me estoy enterando en este momento. Es que no lo puedo creer, Rómulo. Es que no lo puedo creer, chico. Rómulo, ¿tú sabes? Hace cuánto tiempo, Rómulo, tú y yo nos inventamos algo. Qué sé yo, una salidita, a comer, al cine, al teatro. ¿Al teatro? A lo que sea, Rómulo, a lo que sea. No te has dado cuenta, Rómulo, que nos hemos convertido en un etcétera, un par de extraños viviendo aquí, bajo el mismo techo. Si tú y yo lo que parecemos ya es, qué sé yo, como un primo, ¿será? Primo. Rómulo, ¿tú no te has dado cuenta, Rómulo, que tú y yo ya ni hablamos? Bueno, lo normal, las conversaciones puntuales de la casa, pero sentarnos a conversar. Hace años, Rómulo, esta casa si no fuera por los muchachos sería un absoluto silencio. Yo no puedo creer que no te hayas dado cuenta, Rómulo. No estás harto, cansado, aburrido. Rómulo, ¿tú no crees que llegó el momento de que tú y yo hagamos algo? ¿De que pase algo? Bueno, por supuesto, dicho así, claro, claro, sí, yo creo que tenemos que hacer algo, sí. Pero bueno, ¿qué propones? No sé. No sé, no sé. Bueno, tan no sé que ni siquiera sé si quiero seguir casada contigo. Dios mío, te dije que no quería seguir casada con él y no dijo nada. ¿Será que no le importó? ¿Será que está de acuerdo? ¿Será que no me entendió que me quiero separar? ¿Qué carrizo será lo que quiere Glea ahora? Porque eso de amenazarme con separarnos no tiene ningún sentido. No, y lo de que somos primos, esa sí estuvo buena. No, el peor, y la del teatro. Si está aburrido, ¿a quién se le ocurre ir al teatro? Bueno, si así se le pasa a la pulana crisis, me calaré mi obrita de teatro. ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Ah, estoy bien! ¿Cuál es la preguntadera? ¿Yanilo? Bueno, amiga, que no todos los días se cae uno del coco viendo al novio de uno con otra. ¿Y eso fue hace cuándo? A ver, ayer, ayer, lo lógico que Glea tenga es el guayabo atómico. Es más, yo estoy en guayababa por ti. Fíjate que no, no estoy en guayababa, ¿no me ves? Precisamente porque te veo y te lo digo. A ver, que la amiga tiene todo el día, pero vendiendo periódicos con aquella sonrisa así estirada, como con chicle, más sospechosa. Pero bueno, si tú dices que no te pasa nada, pues yo te creo. Ahora, él, te ha llamado, seguido con la llamadera esa, los mensajitos. No, fíjate que no. Él está ocupado con la otra novia o con las otras novias que tiene, ¿verdad? Realmente como que yo no era tan importante. Pero bueno, fíjate que a mí yo se me resbalo. No me importa, no me importa. Te resbalo. Y realmente no me importa. ¿Total? A mí ya se me olvidó. Señorita. Señorita. Fíjese, yo estoy buscando una muchacha que trabaja con ustedes en ventas. Pero el problema es que yo solo sé su nombre y su nombre es María. Yo supongo que la lista a veces es larguísima, ¿no? O sea, el problema es que no me sé su apellido, ese es el punto. Pero por favor, sígueme. Pues no. Aunque no lo creas, solo hay una María en ventas. ¿Ah, sí? Fíjese, qué casualidad. Ahí está. ¿Dónde? María. ¿Me buscas? ¿A mí? Sí, dígame, ¿qué se le ofrecen? ¿Tú eres la única María de aquí? ¿Sí? La única. La única. No, no, no. No, no, No hay ningún problema. Cosas mías, sigue su camino. Ay, Dios. Ahora entiéndome. María. Yo no sé cómo voy a hacer para encontrar a la tipita esta. Chale, si lo único que tengo es una picha foto que ni un picha nombre tiene. ¿Mamá? Mamá, ¿tú no me piensas ayudar a encontrar a la acuayma? Ajá. ¿Y tú no me piensas ayudar un poquito con la casa? Colabora al menos un poquito, chica, y después reclamas. Bueno, está bien, yo te voy a ayudar, mami, pero es que yo no entiendo ¿por qué demonios tú no le dijiste a la gladiesa que sí, que viniera acá a limpiar a chica, que manía la tuya la andaba cachifiando todo el tiempo? Ay, sí, es que yo te quiero ver a ti cuando tú te cases con tu queridísimo Luisfi, a ver si vas a meter una posible enemiga en tu casa, ¿me oíste? Ay, no, mami, de verdad es que después de eso que tú dijiste de mi Luisfi y yo casados, ay, no te oí nada, o sea, ¿tú te imaginas yo así? Demasiado divina entrando por la puerta de la iglesia, ay, mi Luisfi allá en el altar esperándome, ay, no, demasiado, demasiado para mí. No, yo tengo que encontrar a la acuayma esa, pero ya. Ay, papá, esa cara, ni preguntarte, evidentemente no la encontraste. Es que no entiendo, mira, no vive en ese edificio, no trabaja en ese periódico, no me contesta las llamadas, no sé, no entiendo, se fue, se fue, así, sin decir nada. Bueno, tranquilo, panita. Mira, tú tienes dos opciones. Ah, ¿cuáles son? O pegarte un tiro. Ajá, esa está buena. O alegrarte. Ah, alegrarme, alejarme, ¿para qué? Más o menos, ¿por qué? Bueno, no sé, será porque nos acaban de armar de la casa que visitamos ayer y... Ay, ¿qué pasó? Y aceptaron el proyecto, hermano. ¡Buenos! ¡Se armó limpio! Mira, Pelandini Asociados va a enfrentar su primera gran reforma de una casa con anexo. ¿Qué tal? Excelente. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que se me iba a dar esa casa. Ay, papá. Ay, pues. Mira, mi hijo. Arillo. Arillo. Mira, mira, muévete, muévete. Discúlpenme, le estaba pegando la silla. Claro, claro. Arranca, 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 arranca. Disculpe, ingeniero. Arquitecto. Yo sabía, yo sabía, yo sabía que esa casa se nos iba a dar, chico. Mira, es tan solo la primera de muchas más, Dios mediante, por favor. Ya tú vas a ver, vamos a hacer esa ciudad y completica. Claro que sí, hermano. Déjame llamar a María para contarse. Bueno, dale, pues. Déjame llamarla. No, no pongas esa cara, vale. Pegamos una. ¿Qué pasó, papá? Platica, platica, alégrate la casa. Chame, yo no conozco tu celular. Ah, y si es él llamándome a otro teléfono para que le atienda, lo confundí. No, 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 si es mi novio, bueno, mi ex novio, tú le dices que no habla con él porque me estoy besando con él. Sí, claro. A ver, aló, sí, sí, claro, sí, un momentico, de parte. Sí, se lo pasó instantáneamente, tome, de la universidad. Aló, sí, soy yo. ¿De verdad? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Me dieron el cupo, ¡ah! Cupo, güey, era el uno, aquí es el uno, aquí es el uno, aquí es el uno. Tengo que llamar ya a mi novia para contar. ¡Ble, mire! Ay, ven, ven. Bellísimo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando toquen los ojos, por mamá, me amé. ¡Ah! Las malas en mi memoria. ¿Qué tal? Hola, Noel. ¿Qué se quiere decir? Porque sí existe. ¡Ah! 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 Está pasando Sin saber de ti me estoy enamorando ¿Y entonces, novia? ¿Por qué te me pierdes así? ¿Cómo me haces esto, novio? ¿Ahora cómo yo continúo este cuento al revés sin ti? Sola. Sola no vale. No eres novio, pues. ¿Y ahora? ¿Enamorada yo de mi novio ex? Sí, de calle, amiga. De calle. De calle, calle, amiga. Que calle hacia la boca lo que... Entonces, ¿qué es lo que tienes? ¿Cómo se llama lo que le está pasando ahora? Bueno, es como... Es como cuando uno no termina de terminarlo. Déjame explicarlo. O sea, digo, con sus cuatro letras de frente, con su buena insultada, ¿ves? Eso es lo que me pasa. No es que estoy enamorada, es que no entiendo. No entiendo. Sí, 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 ya sé, mira, eso no es amor, eso no es amor, es que tú no entiendes. Ajá, exactamente. Y si eso fue lo que me pasó, ¿cómo hago para quitarme la de la cabeza? O sea, ¿cómo hago? Bueno. Bueno, por cierto, está como... Está como silencioso esto por aquí. Como solo, ¿no? No, güey. Hola. Gracias, muchachos, muy amables. A la orden. A la orden. La señorita dijo, gracias, muchachos. A la orden. Hola. Hola. Bueno, entonces, es aquí donde se proyectan las casas más hermosas de toda la ciudad. Eso, eso, eso intentamos, pero ¿y qué haces tú por acá? Ay, bueno, visitando unos amigos. ¿No se puede? Eh, no, no, sí, 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 claro que se puede. Lo que pasa es que como esto queda tan retiradito del mundo, no estamos acostumbrados a las visitas. Bueno, lo que pasa es que, para ser sincera, yo vine a ponerme a la orden. Ah, qué maravilla, imagínese tú. Y a la orden, ¿para qué? Para lo que sea. Bueno, quiero decir que, o sea, yo estoy estudiando administración, hablo inglés y francés perfecto. Sí. Cuele un café que tiene 20 puntos en la boleta. Además, atiendo el teléfono como nadie. Pero hay un detallito que se me está así como que pasando por algo. A ver, ¿cuál es? Estoy pelando en todos los olvidos. Así que yo no sé, yo no creo que ustedes no me necesiten para algo, ¿verdad? Ay, Tatianita no está. No puede ser. Y tú no sabes a dónde fue, a dónde se metió. Ay, no, mi amor, no sé. Y ella no me dijo. Y francamente, si me dijo, créeme que se me olvidó. Ay, qué contrariedad. Yo juraría que ella dijo que nos veíamos aquí porque me iba a ayudar a buscar a la tipita esa. ¿Tipita? ¿Cuál tipita? Ay, Chama, ¿tú no sabes? Claro que tú sabes. La tipita del periódico, la que me bailó a mi luifia en la fiesta. Esa, lo que pasa es que Tatianita Bueno me contó todo. Ay, chica, tu hija es un amor. Tú sabes que ella es mi amiga. Bueno, me lo dijo, pues. Me contó la cosa. Amiguísima, sí. Ay, nena, ¿qué te pasa? Yo te veo a ti como, ay, no sé, como depre, como con la carita por el suelo, así, como triste. Ay, bueno, mija, la carita nada más no, ando por el subsuelo completica. Qué bueno que no tengo cómo pagar, no me alcanza el dinero y no tengo cómo pagar un presupuesto astronómico que acabo de aprobar para que me arreglaran la nevera y también el calentador. Bueno, comprar uno nuevo. Eso me tiene, ¿verdad? Sí, me imagino, me imagino. Qué problema, ¿no? Bueno, pues es un problemón, ¿sabes? Para mí es un problemón. Ahorita viene el técnico y le tengo que pagar. Si le pago al técnico, entonces tampoco sé cómo carrizo voy a hacer yo para pagar el mercado del mes y, bueno, ya. No te importa, ¿no? Es Tati, a ver dónde está. Pero que te llame. ¿Qué dices tú? ¿Vender algo? No. Ya, espérate. Estás loco, estás loco. Al contrario, yo lo que voy es a comprar, ¿vale? A comprar. ¿Qué está chorreando? A comprar. Claro. No, pero espérate, déjame entender para ver cómo es que se come eso. Espérate. Ah, ya sé. No, ya te entendí. Lo que pasa es que una de tus estrategias para hacerte millonario está funcionando en ti. Eso es lo que está pasando. ¿No es así, Droteo? ¿Ah? Perdón, Teo. No me acostumbró, Teo, pues, Teo. Es Teo con H intercalada, que no se te olvide. Y no es el segundo paso de mi plan, Gabo. Gabo, para ser magnate lo único que hay que tener es la apariencia, chico, hermano, la apariencia. Parecer. Parecer. Guau. Guau. Yo pensé que era trabajar, trabajar y trabajar. Te estás burlando. No, no, no me estoy burlando. Te estás burlando, Gabo. Yo te estoy hablando en serio, es en serio. Gabo, este es el país de las apariencias, chico. Fíjate tú, si yo me llamo Teo con H intercalada y tengo pinta de magnate, no estoy cerquita. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa mejor? Vamos a ver si te gusta esta idea. Tú me acompañas en casa de una de las patronas de Gladys, me ayudas a trabajar. Y cuando me den los reales, vamos 50-50. ¿Eso no te parece mucho más razonable? Teo con H intercalada. Bueno, es razonable, pero no es estratégico. Mira, Gabo, yo me voy a gastar todita mi liquidación en un traje de magnate. Eso es todo. Va a perder los reales, va a perder los reales. Vas a perder los reales. Error. Voy a invertirlos, voy a invertirlos, voy a invertirlos. Y tú deberías hacer lo mismo. Tú no me vas a decir a mí que Gladys no se come una pinta. Mira. Yo no sé qué es lo que come Gladys. Pero lo que sí sé es que a mí no me gustó para nada el brete ese que tenía con el corbatudo. Que de paso, estoy casi seguro de un marido de una de las patronas de Gladys. Eso sí te lo puedo asegurar. Que no es marido de mi patrona ni nada, no te estoy diciendo, chica. Por Dios, que es el jefe, es el jefe. Y no sé si está casado, pero... Anillo no le vi. No tenía anillo en el dedo, por lo menos no se lo vi. Pero mírenla, pues. Y con lo apretada que es usted, señora Gladys, me extraña araña, tanto detallazo, pues. Ay, Jura. Es que ese hombre, es un hombre así, mira, es que es un hombre tan elegante, tan bello, así, tan... Ay, tan... Mira, es que habla tan bonito que parece que fuera el trayero. Y huele... 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 Huele rico, huele como a playita, como a playa. Pero no a una playa aquí, una playa... Bueno, mínimo carupa, ¿no? Pero mírenla, pues. Y cuénteme, él también se enamoró suyo. Pero bueno, chica, ¿quién te está hablando de eso? No te estoy diciendo que... Que lo único que te estoy diciendo es que conocí a un señor. Ay, con decirte que cuando me dijo Gladys, porque se aprendió mi nombre. Gladys. Ay. Yo me sentí tan importante. Mire, señora Gladys, ¿cómo se llama el señor? Marco Aurelio. Yo nunca había salido con... Con un hombre que tuviera dos nombres. ¿Y vas a salir con él y todo? Perro, es que ese tipo sí es un hombre acaso, ¿no? Pero, ¿qué crees tú, chica? ¿Cómo que nadie te está diciendo que voy a salir? Que conocí a un hombre. Y eso sí es hombre. Si te seguía doliendo la cabeza, no has debido venir. Yo veía cómo me las arreglo. Pésimo. Miren están, aunque está esta oficina. Bueno, por lo menos te pude sorprender en algo. Ay, gracias. ¿Segura estás bien? Bueno, tanto como bien, no te sabría decir. Pero tranquila sí estoy, mucho más tranquila. Ayer por fin tuve la conversación que tenía que tener con Rómulo. Ah, pues, miren al Romulito todavía haciendo milagros, ¿ah? No es lo que tú estás pensando. Ayer por fin le dije a Rómulo lo que le tenía que decir. Y es que me quiero separar. Eh... ¿El proyecto de Nirwa lo dejaste en tu casa o lo trajiste para acá? Mi amor, en tus narices te lo dejé temprano. El proyecto de Nirwa. Qué cómicos son los hombres. Si fueras mi amiga, en este momento mínimo me estarías invitando a un bar a tomarnos unos tragos para que te cuente el asunto. En cambio tú evadiendo el tema. Bueno, por favor, Egle, entiende una cosa. Nosotros somos amigos de toda la vida. Yo lo único que no quiero es, bueno, ser indiscreto, no quiero importunar. No, mi amor, si no estás importunando, el que está angustiado eres tú. Tranquilo, yo estoy bien. ¿En serio estás bien? Ajá. ¿Y él? ¿Rómulo? ¿Digiriendo la noticia? No sé, supongo. Mesaida, disculpa. Mira, una pregunta fuera de contexto. Gracias. Eh, si tú estuvieses un poco aburrida, ¿dónde te gustaría que te invitaras? Ah, yo como que me voy a tomar otro café. No, 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 chico, no es nada de eso, no es nada de eso. Es que tuve una conversación anoche con Egle, mi esposa. Me dio discusión. Ajá. Y bueno, estamos en crisis. Ella, porque yo no tengo ninguna crisis, yo estoy muy bien con ella. Tú sabes, la cotidianidad, la rutina, el asunto y tal. Y bueno, quería el punto de vista femenino. A ver, a ver, a ver. Bueno, la verdad es que no sé si te puedo ayudar porque yo nunca he estado casada, pero, ¿por qué no? Te puedo dar una listica de cositas que nunca fallan con la madre. ¿Una lista? Sí. Anda. Bueno, déjame buscar algo que anotar. Fíjate, un blog gruececito, ¿eh? Ah, usted la sabe. No, no. Y no te cuida la noche, pero tiene que... Ya, espérate, no te cuida. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? No, no, no. Creo que llegué justo a tiempo. Aló. Hola. Hola. No, no me parece una bobería lo de la guardería, mi amor. Sí. No, sí, no, no te puedo acompañar ahorita, mi amor, porque tengo que trabajar. Aló, aló, aló. No te puedo acompañar, estoy trabajando. Ay, sí, cualquiera hora que está enviando un transbordador espacial. Y claro, si Gonzalo llega media mañana tarde al trabajo, la misión a Marte fracasa. Y no me mires así que seas tu papá. Matilde, resígnate. ¿Cómo? ¿Sin marido? Los muchachos son asunto tuyo y punto, chica. Hola. Buenos días, me gustaría conocer la barbería. Opa, no me van a gustar de qué. Ay, mis amores, no sé. En siete minutos vi cinco formas que se le pueden caer los tres dienticos que tiene. Servicio, señora. Sí, disculpe. Ay, no, demasiado caro, mi amor. Mucho lujo. Imagínate, inglés y computación. ¿Para esta edad? ¿Como para qué? Explícame tú. Mother. Esto es como le hice, ¿eh? Mira, hasta el moruchito se me quedó dormido. Ay, Matilde. ¿No serás tú ahora la que te estás enrollando con lo de la guardería? Ay, Dios mío. Esto es demasiado difícil. Ay, pues, dificilísimo. ¿Tú sabes cómo es? O bueno, perdón. Te lo habrán contado, claro. Porque evidentemente a ti te va estupendamente bien. Cosa de la que me alegro muchísimo. Bueno, no te creas. Hay meses peores que otros. Pero ¿cómo te puedes deshacer de una gargantilla tan bella? Bueno, porque guardada en el clóset la verdad es que no me sirve de mucho. Pero no te puedo creer. Eso es lo que marca este vestido. Pero ¿y quién puede pagar? ¿Quién puede pagar eso? Ay, nena, qué cómica. Pareces mi mamá. Tú lo que tienes que conseguirte es un buen marido. ¿Un buen marido o un millonario? Tranquila, tranquila. Dímelo con confianza, total. La hija mía se la pasa diciéndome lo mismo. Pero dime tú una cosa. En un país sin hombres, ¿cómo me voy a encontrar yo uno que aparte de eso sea millonario? Buenas, buenas, buenas. Necesito comprar unos flusecitos, camisas, zapatos, medias, corbatas y unas chaquetitas también que tienen por acá. Bueno. ¿Me atienden? Sí. 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 Sí.